Que no, que no yo me pongo a pesar Que no vale la pena trabajar, me voy, me voy, ya no aguanto más El rollo de esta vida no me va Por carro me voy volando El trabajo a quien lo quiera Total, pa' lo que me pagan, prefiero ser un cualquiera Total, pa' lo que me pagan, prefiero ser un cualquiera Que no, que no yo me pongo a pesar Que no vale la pena trabajar, me voy, me voy, ya no aguanto más El rollo de esta vida no me va Que no, que no yo me pongo a pesar Que no vale la pena trabajar, me voy, me voy, ya no aguanto más El rollo de esta vida no me va Yo me acuerdo cuando llega el día Asado de tanta huelga, de tanto humo, de tanta niña, total Si son cuatro días, paso de lo que digan, total Si son cuatro días, paso de lo que digan Que no, que no, yo me pongo a pesar Que no vale la pena trabajar Te voy, te voy, ya no aguanto más El dueño de esta vida no me va Que no, que no, yo me pongo a pensar Que no vale la pena trabajar Te voy, te voy, ya no aguanto más El dueño de esta vida no me va Si son cuatro días, paso de lo que digan, total Si son cuatro días, paso de lo que digan, total Si son cuatro días, paso de lo que digan, total Si son cuatro días, paso de lo que digan, total Si son cuatro días, paso de lo que digan, total Si son cuatro días, paso de lo que digan, total Si son cuatro días, paso de lo que digan, total